¿Cómo van a habilitar dos bocas? Ah, no viene, no dormí. No tendrías que haber filmado a Carmo el día que tomó tu opinión. La proto. No, ¿cómo puteó? ¿Por qué? Todo el viaje, todo el viaje, todo el viaje. Estaba insoportable con el tránsito. Vivo puteando con tu madre, vivo puteando con tu madre, vivo puteando con tu madre, mi vieja no se quiere, soy de la auto conmigo, muy boca sucia el bobo, no, ¿quién te dijo? Hijo de pute eres lo más sabiduría. Estoy filmando, por favor. Después mañana te correo en YouTube esto. Ya, qué coolea. Con la banda angosta... Con la banda angosta de febrero. Sube. 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 Somos tiros, dice. En marzo lo tenés ahí. Available next month. Coming Sunday. Coming Sunday. No hay forma de no escuchar el sonido. Gracias Te cagué Te cagué Muéres acá Ay, sentí como suave Tú me dormí, tío Y no te van a hacerle cucharitas No, si le cucharas yo, es que hacer yo O sea, yo sí que cuando te voy a hacer cucharas Estoy en un problema Qué interesante, entonces Chicharro con esta lluvia ya no da Ahí sí me gustó No, pero tampoco grito, no hay forma Está silicona Pues, te déjame, recuerdo Ustedes nos llevamos